Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal nuevamente en donde les traemos las últimas noticias y actualizaciones de temas relevantes a la inmigración. Yo soy Nancy Steele, portavoz por The Cruise Law Office y como en todos los lives, tenemos aquí con nosotros al abogado Narciso Cruz que está aquí para ofrecernos su opinión y experiencias sobre estos temas de inmigración. Pussy se había implementado ciertos cambios temporales para facilitar y agilizar ciertos procesos de inmigración en épocas de la pandemia. Sin embargo, estos cambios llegarán a su fin. Aquellos que estén en proceso de solicitar algún beneficio de inmigración deberían de consultar con su abogado de inmigración para que éste nos mantenga informados sobre todas las actualizaciones y cambios que están ocurriendo. Ahora, abogado, no sé qué nos pueda comentar sobre esta noticia o cómo pudiera impactar para personas que están en el proceso de beneficiarse o comenzar un nuevo proceso de inmigración. Bueno, esto nos indica que ahorita estamos viendo un cambio acerca de la política de inmigración. Ellos iniciaron esta ley para darnos el beneficio de mandar documentos que ellos pidan. Por ejemplo, si te mandan algo en inglés que se llama un RFE, un Further Request for Evidence, o pidiendo más evidencia de tu caso, ellos te daban un lapso de 60 días adicionales para contestar esos pedimientos de la evidencia. Principalmente era por el COVID. Muchas agencias del gobierno estaban cerrados por el tema del COVID. No había citas para ciertas cortes, donde quizás tenías que obtener un archivo, un expediente criminal, un chequeo de huellas, u otra evidencia adicional que lamentablemente muchos temas de cortes, lugares, negocios estaban cerrados. Pero ahorita hay un cambio de la política de este país. El COVID ya está por gran parte controlado aquí en los Estados Unidos. Entonces te puedo decir, Nancy, que esto es algo del pasado. Lamentablemente la extensión que mucha gente puso su confianza, pensó que tenían, ya no va a tener esa extensión. La recomendación que le voy a dar a todo el mundo es que por favor platiquen con sus abogados, específicamente si tienen un caso abierto y confían en tiempo adicional por el tema del COVID. Ya no va a suceder eso. Ahorita las fechas donde dice que tienes que someter evidencia para tal fecha son estrictas. Si no lo metes, puede ser que tu caso se considere abandonado o se elimine por el hecho que no entregaste esa evidencia o esos pedimientos que inmigración te pidió. Bueno, pues ahí lo tienen amigos. Por favor, consulten con sus abogados para este tipo de procesos. Y si es que no tienen un abogado todavía, sería sumamente importante que pudieran conseguir uno para evitarse el tipo de problemas que nos está comentando el abogado Narciso Cruz. Continuamos con la siguiente noticia que trata de la aplicación CBB One y las fallas que ya está presentando a falta de una señal de Wi-Fi confiable en varias ciudades fronterizas. Estos problemas de Wi-Fi junto con otros problemas de la aplicación están provocando retrasos todavía más largos y tiempos de espera todavía más extensos para los viajeros. Abogado, ya habíamos platicado en estos slides sobre el plan fronterizo de Joe Biden que les pide a estas personas utilizar esta aplicación para hacer su cita y aplicar para Silo. Pero las personas no están pudiendo utilizar la aplicación correctamente por fallas de esta app misma. Esto ha provocado críticas hacia el gobierno estadounidense porque nuevamente están pidiendo que utilicen esta aplicación, pero no están proporcionando una red confiable o una señal confiable. ¿Qué nos pudieran decir sobre esta noticia? Bueno, es una crítica muy válida. Hay que ponernos en contexto, amigos. Estamos hablando de la gente que quiere entrar a los Estados Unidos y pedir el asilo. La ley ahora requieren que ellos usen esta aplicación que está en el teléfono, que pueden bajar para programar una cita para presentarse en la aduana y ser admitido por el tema del asilo. Se oye excelente en teoría, pero la triste realidad es que mucha gente no tiene acceso a un teléfono. Y adicional, cuando esta aplicación quieren subir o quieren poner sus datos, no hay internet para poner sus datos. Lamentablemente, lo que sucede muchas de las veces es que estas aplicaciones se ocupan un tema de espera. Por ejemplo, si yo quiero pedir el tema del asilo y presentarme en la aduana, no lo puedo hacer inmediatamente. Va a tomar un poco de tiempo para que ellos me puedan citar. Y entonces, esto es muy problemático. Es algo que en realidad no está funcionando para procesar a gente que quiere el asilo. Esta gente está desesperada viniendo a este país o pidiendo el refugio y les estamos pidiendo que usen una aplicación del internet. El mundo se está haciendo un poco más online, tecnológico. Es algo necesario para todo ser humano de aprender estas aplicaciones, el teléfono, la tecnología. Pero igual, estas son cosas demasiadamente difíciles para mucha gente. La recomendación que yo le voy a dar aquí al mundo es que sí, traten de superar esta aplicación. Obviamente, las consecuencias de no superar esta aplicación y entrar a los Estados Unidos irregularmente son que lamentablemente puede ser que no califiquen para el asilo. Nancy, tú ya sabes que una persona que entra a los Estados Unidos irregularmente no usando esta aplicación, técnicamente el servicio de inmigración en los Estados Unidos le puede negar el asilo por el hecho que argumentan que pisó un país tercero. Es por decir, que entró a otro país y hubieran pedido el asilo en otro país. Eso le afecta bastante a la gente de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala y otros países que quizás se presentan en la aduana del país mexicano y los Estados Unidos y pisan el terreno mexicano y entran irregularmente. Tiene un impacto muy grande. Entonces, amigos, por favor tengan un poco de paciencia con esta aplicación. También les quiero comentar que esta aplicación o este modo de procesar a la gente por el tema del asilo, si viene con sus excepciones, una de esas excepciones tiene que ver con menores edades presentándose solitos, no acompañados. La otra excepción es que una persona puede argumentar que ellos merecen una excepción por el hecho que fueron víctimas de tráfico humano o quizás un tema muy severo donde la espera para la aplicación no era justificada. Es lamentable la situación porque de por sí estas personas están viviendo condiciones no favorables y tienen que sobrevivir bajo estas condiciones y todavía encima tienen que lidiar con esta falla que no es por culpa de ellos. Muy lamentable y tendremos que ver cómo va evolucionando esta aplicación. Un grupo de inmigrantes que formaron parte del programa Quédate o Permanecer en México demandó al gobierno estadounidense por haber perdido sus casos por fallos cometidos durante el programa. Estas personas, abogado, están argumentando que se les impidió entender sus procesos por diversas razones, ya sea que porque la papelería en información estaba en inglés y las personas no hablaban y no entendían el inglés, o bien porque no tenían un abogado, no tenían cómo pagarlo y pues se perdieron sus audiencias no pudieron ir. Por ende, sus casos fueron negados. De ser comprobado, ¿se pudiera decir que entonces hubo alguna violación en sus derechos? Y le pasa una pregunta, ¿a usted, abogado, estamos en lo correcto? ¿Qué sucede en este tipo de casos cuando por estas razones se cae en proceso, se les niega la solicitud? ¿Qué pudiera hablarnos o qué pudiera decirnos sobre este tipo de casos o cómo se pudiera prevenir? Bueno, Nancy, te voy a decir que esta demanda todavía está pendiente. Técnicamente lo que sucedió en estos momentos es que un juez federal le dio la oportunidad a esta demanda que pueda seguir, a que el gobierno quería eliminar la litigación argumentando que esta demanda no debe de proceder. Pero ahora tenemos la oportunidad. Esto va a brindar oportunidad siempre y cuando tenga éxito. Para mucha gente que estaba en este tema del MPP, para la gente que nos está viendo y piensa que es MPP, bueno, en el año 2019, el expresidente Donald Trump inició un programa Quédate en México para la gente que pidió el asilo. Técnicamente tenían derecho de pedir el asilo, pero tenían que permanecer en el país mexicano, ir a las cortes, su día de corte y regresar a México. Eso puso a varia gente en tema de desesperación y tener una desventaja muy grande. Todo lo que mencionaste es cierto. Acceso a abogados, estar tranquilo en un país que no es de ellos, un país como México, donde existe la inseguridad, elementos criminales. Todo eso fue en contra del inmigrante. En este país tenemos valores y uno de esos valores tiene que ver la justicia y la aplicación de las leyes justificadamente a todas ambas partes. Queremos que algo legal se haga en un proceso que sea justificado y le dé derecho a la persona que está haciendo una petición en frente de una corte, tener acceso, todo modo para que pueda hacer este trámite, algo que sea honesto, tenía una balancia de no ser imparcial. Aquí en este momento lo que estamos viendo es la falla del sistema de inmigración. Esto puso a mucha gente en una desventaja muy grande. Lo que queremos ver ahorita es un cambio muy positivo para la gente y esto puede brindar la oportunidad a gente que falló en su caso del asilo por el MPP, que regresen y tengan otra mordida a la manzana, otra oportunidad. Correcto. Muchísimas gracias, abogado, como siempre, por brindarnos su opinión y su experiencia en estos temas que sabemos que pueden ser complejos e incluso algo delicados. Ahora, amigos, antes de pasar a la sección de preguntas de nuestras redes sociales, les recordamos que nuestras oficinas están abiertas para ustedes en San Marcos y en San Diego para que puedan realizar su consulta presencial y así tanto el abogado Narciso como su equipo de excelentes abogados puedan realizar su caso. También nos pueden hablar al 877-619-8472. Ahora sí, es hora de contestar las preguntas que ustedes nos dejan en nuestros canales, comenzando con la pregunta de Erika Sánchez, que dice, ¿cómo le puedo hacer para obtener asilo para mis hijos? Normalmente el proceso para el asilo de un menor de edad es que inmigración los puede llevar a un centro de detención para menores de edades. Lo que puede ser es dar de baja al joven, a un padre, a alguien que sea familia dentro de los Estados Unidos. Siempre y cuando eso sucede, el menor de edad puede ir a las cortes de inmigración. Un menor de edad que se presenta en frente de la corte tiene oportunidad para pedir el asilo directamente con la oficina de UCIS, por sus siglas en inglés. También puede pedir el asilo directamente con el juez de inmigración. Una ventaja muy grande para el menor de edad es que pelee para algo que se llama un estatus especial juvenil. Siempre y cuando puede argumentar que ellos fueron maltratados, abandonados, o si no hubo un nivel de negligencia por uno o dos de sus padres. Y es el mejor interés de mantener al menor de edad adentro de los Estados Unidos en vez de regresarlo a su país de origen. Continuamos con la pregunta de Atillo503 que dice, hace un año apliqué para asilo y ya me llegó la carta en donde dice que me aprobaron y en unos días más me llega la tarjeta. Y pregunta es que si con este permiso puedo salir de Estados Unidos, así como en el TPS, ¿qué te dan el permiso para salir? Bueno, te agradezco esta pregunta. Tienes que hablar con un abogado antes de planear un viaje con el tema del asilo. Sea que tú decías asilada, asilado o tengas la residencia. Una persona que gana el asilo y obviamente es residente ahora, también tiene que tener cuidado antes de viajar al extranjero. Una de las cosas más revelante es que tu viaje al extranjero quizás no debe de ser a tu país de origen porque estás argumentando y esencialmente ganas es un argumento que no puedes regresar a tu país de origen porque vas a ser torturado, maltratado, persiguido por razones de tu raza, religión, opinión política. Ahora estás regresando a ese mismo país donde tú hiciste y levantaste esos argumentos. Inmigración te puede parar y te puede entrevistar acerca de tu viaje y las bases de tu viaje por el hecho que contradice el argumento que hiciste para ganar este tema del asilo. Pero sí definitivamente es posible viajar ya que tengas el beneficio de la residencia. Viajando mientras tienes el beneficio del asilo puede ser posible pero no en todas circunstancias. Definitivamente cada caso es diferente. El tema del asilo también se tiene que estudiar y se tiene que ver cómo fue que se ganó para que un abogado te pueda dar una opinión que sí es una buena idea viajando al extranjero. Nuestra última pregunta del día viene de Yvette Rico y dice, si me negaron la residencia porque mi esposo debía child support, ella ahora me puede pedir a mí? Bueno, si te negaron la residencia, primero tenemos que ver cuál fue la base para negar la residencia. Ahora me estás diciendo que te negaron porque tu pareja tenía un mandado, una deuda con mantenimiento de niños child support. Normalmente y honestamente no veo eso una razón para negar la residencia. Alguien quien está siendo pedido de inmigración si se enfoca en el peticionario, la persona quien está pidiendo al inmigrante para que se haga residente y ve la vida de esta persona para ver si califica honestamente para pedir a su pareja, a su hijo, a su prometida, etcétera, etcétera. Aquí normalmente inmigración se va a enfocar, número uno, si existe una relación legítima entre ambas partes, el peticionario y la persona quien va a beneficiar. Número dos, también puede ver que si realmente esta persona, el peticionario, tenga una estancia legal en este país, es por decir que sea ciudadano o sino residente. Y también finalmente va a ver si esta persona está descalificado para inmigrar a su familia. Esto puede ver que la persona puede ser que tuvo un tipo de antecedente penal que les elimina la oportunidad de inmigrar a otra familia. Esto puede ser bajo una ley federal que se llama de Adam Walshack. Adicionalmente puede ser que esta persona no ganó suficiente dinero para inmigrar a su pareja. Posiblemente esto puede ir con el tema de el mantenimiento de hijo o child support, pero honestamente tenemos que revisar tu caso y ver si acaso realmente es posible que tú consigas este beneficio que quieres la residencia. Aquí en este país, siempre y cuando no te negaron la residencia por una razón que eres inadmisible, donde no hay quizás un perdón disponible o quizás una base para hacerte inadmisible, siempre es posible meter esta petición nuevamente. La recomendación que te voy a dar es que hables con un abogado para ver qué son exactamente los detalles de tu caso y ver que si definitivamente vas a calificar para este tema. Gracias a todos los que escribieron sus dudas. Les pedimos por favor que continúen contribuyendo con sus preguntas y con sus comentarios para que podamos contestarlas en este tipo de espacios. Abogado, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí y amigos no olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales que son Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y también no se olviden de seguirnos en nuestro próximo Facebook Live. Yo soy Nancy C, portavoz para The Cruise Law Office y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.